¿Qué tal mi gente? Bueno, nuevo capítulo en la trama esta de supuesta infidelidad, y digo supuesta pues porque al final la ha dicho Jaime del Burgo, me gustaría que no va a ser así, que la reina Leticia desmintiera o confirmase que esto es así, pero no va a ser posible. Y bueno, ¿quién fue el sapo? ¿Quién fue el chivato? ¿Quién fue la persona que le dijo en su momento al rey Felipe o príncipe Felipe? Porque bueno, fueron varios años y tal, aunque creo que ya era rey cuando en teoría estaba siendo, y ella reina, cuando en teoría estaba siendo infiel, y parece ser que una de sus hermanas, la infanta Elena, sería la que ella se habría enterado un poco de este tejemaneje que en teoría habría llevado a cabo la reina Leticia ya por aquel entonces, y le habría dicho a su hermano, al rey Felipe, oye, te están siendo infiel, está sucediendo esto y tal, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que publica el medio digital Emblau, que bueno, explica a la perfección qué es lo que sucedió en la Casa Real, ¿no? La infanta Cristina fue el topo en el lío de cama Leticia con Jaime del Burgo, la cercanía de Del Burgo con Leticia ya levantó sospechas en el pasado que Cristina trasladó a su hermano Felipe, y fue ella, digamos, la que se enteró de que había cositas raras y le comunicó a su hermano, oye, está pasando esto, está tan loro, toma decisiones, pero bueno, fue la que se lo dijo, ¿no? Ya eso es lo que sabemos, que a día de hoy están, que en teoría no hay problema, salieron esta semana, al principio de semana o el fin de semana pasado, no recuerdo bien exactamente la fecha, salieron de escapada romántica el rey Felipe y la reina Leticia, no sabemos si esto es para callar rumores, porque al final todo se sabe, ¿no? De que habían salido a una obra teatral o algo así, o porque realmente eso ya está superado, quizás incluso hablado, quizás no hubo tanto y fue más que nada un hombro en el que se apoyó ella y realmente no hubo nada, pero Jaime del Burgo a lo mejor está mintiendo, es la rabia que me da, me gustaría saber si a ciencia cierta esto, pero claro, es que la neutralidad que tiene una reina en España no va a poder hablar nunca, ¿no? Mientras que esa reina no va a poder hablar nunca, en fin, a no ser que lo desmienta la Casa Real y tal, pero yo creo que eso daría más ruido que otra cosa, más que nada porque la prensa española no se está haciendo eco de esto, ¿no? Con lo cual, pueden aprovechar eso, ese silencio que hay. Bueno, esta semana nos ha hablado de otra cosa, la presunta infidelidad de la reina Leticia, el rey Felipe VI con Jaime del Burgo, ha ocupado portadas de revistas de papel, cuché y medios digitales, así como ha ocupado muchos minutos en programas de radio y de televisión. Bueno, eso de radio y televisión, en la radio sí que es verdad que a lo mejor se comentan más cosillas y tal, según también que radio, por ejemplo, la de Federico Jaime en Los Santos lo tratan todo, les da igual todo como debe de ser, no hay que hablar de todo, pero por ejemplo, hay otras radios que se han mantenido un poquito al margen y la televisión, no sé, yo creo que no han hablado apenas nada, ¿no? Bueno, una noticia que ha sorprendido a propios y extraños, sobre todo teniendo en cuenta que fue Leticia la que desde el primer día amenazó a Felipe con abandonarle ante la mínima sospecha de infidelidad. La consorte no quería ser secuela de su suegra, la reina emérita Sofía, que vivió décadas sabiendo que su marido, el rey Juan Carlos I, se iba con la primera que pasaba en cuanto podía. Fijaros qué curioso, ¿no? Que no quería que a ella le pasara como a su suegra, y en teoría ella es la que lo ha hecho, ¿no? Fijaros, ¿no? Que rocambolesca es la historia. Bueno, según las informaciones que han circulado, Leticia mantuvo una reacción con Jaime del Burgo entre 2002 y 2004. Es cierto que en aquel periodo no estaba con Felipe, pero sí con el periodista David Tejera, lo que confirma entonces también hubo infidelidad. Se desconoce cuál sería de los dos el responsable del presunto embarazo interrumpido, del que según David Rocasolano, el primo de Leticia, ya lo hemos comentado en días anteriores, eliminó las pruebas para evitar que se enteraran en la casa real del Burgo, siempre presente en el entorno de la familia real. Asimismo, habría habido una segunda relación entre la reina y Jaime, esta vez entre 2010 y 2011. Aunque sí hubo infidelidad a Felipe, de hecho en aquel periodo ya habían nacido Leonor y Sofía. Claro, estuvo dos épocas, ya os lo dije en el libro este que tenemos, ¿no? De Leticia y yo, de Jaime Peña Fiel, es verdad que en el primero tendría que rendirle cuentas a otra persona con la que estuvo, a David Tejera, pero en el segundo sí, ya coincidía que estaba con el reino, con lo cual incluso ya era reina y tenía a las dos niñas, con lo cual ya ahí sí que es verdad que, insisto, a no ser que la pareja sea abierta, que lo dudo, que sea una pareja liberal, que insisto, que lo dudo, son los reyes de España y tienen que ser políticamente correctos. Evidentemente ahí me gustaría, ¿no?, que pudieran comentar algo, pero lo veo raro, ¿eh? Bueno, sea como sea, lo cierto es que Jaime del Burgo, que estuvo casado con Telma, dicen que se casó para estar cerca de Leticia, era muy cercano a los reyes, Jaime pasaba muchas horas en zarzuela ayudando a Leticia cuando Felipe tenía algún viaje institucional e incluso habían compartido vacaciones en su momento, circularon fotografías desde el Burgo paseando de la mano con la princesa Leonor, instantánea que han sido recuperadas por muchos medios en los últimos días para poner luz en la oscuridad que rodea el presunto escándalo. Bueno, fijaros, ¿no?, Felipe con Sofía de la mano y con su cuñado Jaime del Burgo, pues para aquel entonces era su cuñado, y parece rocambolesco que al final esta traición, ¿no?, salpicara de nuevo a la monarquía hasta tal punto, ¿no?, de ver incluso las fotos hechas juntos cuando realmente, evidentemente, la que tiene el compromiso es ella, pero él también estuvo fe lo que hizo, en tal caso de que eso fuera así, ¿no?, que por supuesto la que tendría la culpa, si esto es cierto, esta información del propio Jaime del Burgo, si esto es cierto, aquí el que tendría la culpa mayoritariamente, por supuesto, es la reina, que es la que tiene el compromiso, pero, hombre, moralmente, él, sabiendo que está con el rey y tal, oye, mantener una relación ahí a ocultas hubiera estado bastante feo, ¿no? Bueno, a la infanta Cristina ya le llegaron rumores, pero no es la primera vez que en Sarzuela se mueven informaciones relacionadas con este asunto, tal era entonces la cercanía de del Burgo con el núcleo duro de la familia real, que en su entorno ya circulaban rumores, existían sospechas de que algo pasaba entre Jaime y Leticia, no era normal, tanta cercanía y los rumores llegaron a la infanta Cristina, que por aquel entonces compartía círculo de amigos con Felipe y Leticia, al final ya sabéis que todos estos rumores, estas cosillas, pues al final se acaban sabiendo, yo confío en ti, tú en él, este en él, el otro, y al final, pues, con el radiopatio este, pues se sabe todo. Entonces, el caso nos, todavía no había estallado, y la relación entre los reyes y los urdangarín era fluida, y Cristina fue la primera en explicarle al rey lo que contaba en determinados derroteros, ¿vale? Digamos que en aquel momento, pues bueno, si había, todavía no había asaltado lo de urdangarín, todavía estaban como muy, en aquel momento, ¿no? La familia real era toda, no se distinguía entre los reyes y sus hijas, y los hermanos, y no, no, eran un núcleo, se hacían las fotos en navidades, no sé si recordáis, pero ya luego, una vez que estalló tanto lo de urdangarín, bueno, ya las hermanas no salen, ya luego lo de Juan Carlos, el Juan Carlos tampoco sale, y ya dijeron, mira, el núcleo duro es este, y ya está, y bueno, para distintas ocasiones, sí que es verdad que a la reina Sofía, por lealtad a la corona, que siempre lo ha hecho bien, sí cuentan con ella, pero digamos, para la foto oficial de navidades, de esto, de lo otro, de un comunicado, de no sé qué, es el núcleo duro, que son los reyes y sus hijas, para de contar, nada como antiguamente. Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, no sé si os ha impresionado que, que bueno, entre comillas, ¿no?, la persona que habría desvelado y que sabría esto sería la propia hermana del rey, Felipe, la infanta Elena, la infanta Cristina, perdón, diciéndole a su hermano, oye, me he enterado de esto, chate al loro que te están siendo infiel con Jaime del Burgo, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, Leo, un saludo. Gracias. Gracias.